Música Guerreros valientes, acuérdense que el favor de Dios está con cada uno de nosotros. Él siempre nos cuida de día y de noche. Él está atento a todos nosotros. Y quiero contarles que el Señor quiere hacer grandes cosas este día. Pasamos por momentos difíciles, todos, todos especialmente. El pueblo de Dios, los guerreros de Dios, pasamos por momentos difíciles. Hemos perdido muchas batallas y seguramente perderemos más batallas. Pero lo que sabemos es que la guerra ya la tenemos ganada. Así que no se preocupe por batallas perdidas, sino gócese porque la guerra está ganada y podemos levantar la bandera de victoria, de que Dios Todopoderoso nos ciña de poder y nos guía cada día. El apóstol Pedro estaba en la cárcel y Dios los invita y ellos mismos tenían un tiempo tan especial, eran tan unidos todos que ellos empezaron a orar por Pedro. Y dice la palabra del Señor en Hechos 12.5, Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. No nos olvidemos de orar los unos por los otros. Es tan necesario. Hay cárceles mentales, cárcel espiritual, hay cárceles de diferentes tipos, físicas también. Pero necesitamos estar intercediendo, orando, clamando para que Dios Todopoderoso traiga de libertad a todas esas personas que se encuentran oprimidas. Tal vez en la familia tuya, tal vez en mi familia, en Bogotá, en Colombia, en las naciones de la tierra, donde necesitamos seguir orando fervientemente como el pueblo de Dios para traer libertad. ¿Qué pasó entonces con el apóstol Pedro? Las puertas se abrieron y pudo salir libre. Pueden suceder cosas maravillosas que tú ni te imaginas y poder ver la gloria del Señor en cada vida a través de las oraciones de un pueblo que ora y que clama y que gime. Esa es la idea de ser un pueblo de Dios, de estar unidos en oración y orarlos unos por los otros fervientemente para que el Señor haga los milagros en cada vida y en cada persona. Yo quiero invitarte para que te unas y ores por tus familiares, por la iglesia y por las naciones de la tierra. Y Señor, esta mañana oramos y clamamos que tu verdad, tu poder y tu unción tienen el poder total de la tierra. Y pedimos Señor por aquellas personas que están presas físicamente, espiritualmente, emocionalmente, para que tu Espíritu Santo traiga claridad y rompa Señor todo grillete y rompa toda cadena. Nos unimos como el pueblo de Dios para que venga un tiempo de libertad. Y aún Señor, aquellas personas que están presas injustamente, hoy hagas justicia Señor y los saques de las cárceles y tengas piedad de ellos, cárceles de mujeres, de hombres, en nuestra ciudad, en nuestro país Señor y en cualquier lugar de la tierra. Bendecimos al pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren, declarando ángeles de Dios alrededor. Y gracias Señor por nuestra Bogotá, Colombia y gracias por Estados Unidos, Israel y todas las naciones de la tierra. Y gracias por ti que nos estás viendo. Un abrazo guerrero.